Yo soy Kimberly, tengo 16 años, pero parezco de 60. Yo soy su novio, ella tiene una enfermedad rara, pero como yo soy raro también. Somos los papás. Ese nene quiere aprovecharse de mi Kimberly. Mi esposo es alcohólico. Y tú hipocondriaca. Cállate imbécil. Cuando salí de la cárcel tuve que dormir en la calle porque esta joyita de familia se nudo sin avisarme. Yo soy la tía de Kimberly y gracias a su enfermedad tendré un tape para que no me arresten esta vez. Si tu familia te da gracia, chequéate esta. Kimberly Aquimbo. Solo el 4, 5 y 6 de septiembre. Boletos en Bellas Artes y Ticket Center. ¡Qué cool!